¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos Este tema Creo en ti Está dedicado para Dos chicas Gabriela García y Romina Jurtado Espero que lo disfruten Y con toda la energía ¡Vamos Río Maestro! ¡Vamos a agitar! ¡Vamos a mover! ¡Y esto que dice! ¡Creo en ti! ¡Creemos en ustedes! ¡Si nos vemos! ¡Se vengan! ¡Nada de esto sería posible! ¡Así! ¡A ver quién se lo voy a llamar! ¡A la parte de arriba! No importa cada noche que es pie Cada noche o la verito que crucé Porque el cielo ha confiado en mi favor Y el segundo de rendirme tengo fe Quiero ver con piel Mi corazón se me desaheba Me hace fiel Me siento en un ser de mi alma Creo en ti Que en este amor Que me vuelve inestrumpible Que de todo mi caída Sin ritmo es casi Que de todo mi recepción Y el segundo de rendirme Que de todo mi sangre Hoy por fin estaré en paz El pasado es un mal sueño que acabó 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 Deja ir, me desfile e se ve en mi futuro Deja ir, mi único lugar vivo Yo en ti, este amor Que me vuelve a triunfir Que detuvo mi caída al incendio En ti, mi dolor Se quedó aquí lo dejo tan atrás Mi espantada no soy Y hoy por fin estaré en paz Es el amor Te voy Te voy a seguir Y recibiste mi futuro Es aquí, mi único lugar vivo Lo dejo en ti, que en este amor Que me vuelve tan destructible Que me tomo mi caída al incendio Y hoy por fin estaré en paz Y hoy por fin estaré en paz Y hoy por fin estaré en paz Creo en ti En las voces de ellos Las voces geniales De los originales